El Cine en Línea 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 Vamos, vamos, vengan, vengan A ver cómo le hago, ¿no? Entonces, este Pero bueno, vamos a pasar por los boletos Porque aquí no sé dónde sean los boletos Este, no, me dijo la chica que es acá arriba Y vamos a pasar a Las Palomitas Y a ver qué película decidimos ver Ahora sí que síganos Hola Buenas tardes Bueno Para la de Tommy Jerry Así es, amigos de Cine en Línea Vamos a ver Tommy Jerry Se ve horrible la película Pero es la única que no hemos visto de cartelera Así que pues vamos a verla Y saliendo les comentamos qué tal Les comentamos que aquí en El Dínea Para comprar los boletos Tiene que ser aquí en Dulcería Y obviamente compran los boletos Y después pasan a Dulcería A comprar lo que tengan que comprar ¿Va que va? Bueno, seguimos informando Y bueno, así ya Luz ya compró sus boletos Ya compró sus palomas Y vamos a disfrutar de Híjole, de Tommy Jerry Pero pues ni modo Ya queríamos regresar al cine Pero vamos a ver esa cosa A ver qué tal Muchas gracias chicos Saluden, porfa Gracias Listo amigos Ya vimos la película de Tom y Jerry Y ahora sí que en este regreso de los cines En la Ciudad de México Y bueno, no me equivoqué La película personalmente No me gustó en lo más mínimo Se me hizo una verdadera porquería Pero bueno Que Lucy, que Lucy Durán Nos platique sobre la película Mira, ya está con mi mañanita y todo Porque hace frío Luego en las alas Hay que cubrirse Taparse, oigan Mira, la verdad sí No tiene ni pies ni cabeza Pero a mí lo que me encantó Es que estos personajes Ellos Tom y Jerry Se la pasan En toda la película Correteándose Y creo que ese es el objetivo Y creo que eso me agradó Porque no perdió esa esencia Independientemente Si es con humanos Y ellos Independientemente Creo que ellos no pierden la esencia Por ahí salen personajes Entrañables también De ellos mismos De las caricaturas Y creo que eso me gustó Y me gustó Que estuvieran animados Y no computarizados O sea Muy al estilo No sé Alvin O otro tipo de películas Que los hacían Digitalizados A mí me gustó A mí no me disgusta Que junten humanos Y animación Pero esta película Sí no tiene ni pies ni cabeza No va para ningún lado O sea No No Yo creo que En ese sentido No El guión No sé dónde estuvo Las actuaciones De Peña Y Claude Olvidables Sí no O sea no Pero yo lo que aplaudo Es que volví a ver Y me reí La verdad O sea Con todas las travesuras Y todo lo que hacen ellos Son como muy característicos De lo que hemos visto En la animación De atrás Porque bueno Regresaron con otro tipo De animación A mí no me agradó Pero las que vivimos Setentas Ochentas De Tom y Jerry Creo que Eso me agradó Como que me regresó A mi infancia Pero fuera de eso Muy mala película ¿No? Sí exacto Miren yo realmente Igual que Lucy Yo crecí Toda mi vida Con estos personajes Yo adoro a Tom Jerry no me cae tan bien Pero yo amo a Tom Entonces obviamente A mí Sí me molesta un poco El que pongan humanos Y caricaturas Cuando no están justificados O sea Esto Esto no es quien engañó Roger Rabbit Una de las mejores películas Que tienen A personajes humanos Con caricaturas Aquí es nada más Meter la caricatura Porque no encontramos Un gato que se pareciera Y porque ya hemos visto Que este tipo de películas De humanos Y caricaturas Son realmente olvidables Terminan en En el callejón del olvido Ahí están las de Alvin Ahí está la de Garfield Las mismas dos de Scooby-Doo Son películas Que realmente han pasado A la historia Sin pena ni gloria Y la verdad Es lo que va a pasar Con esta película Qué triste Qué triste Porque el año pasado Que tuvimos Scooby-Doo Que fue totalmente animada Dije Ay qué bonona Que Warner Que todos sus personajes Están haciendo ya Un universo de personajes Animados Y de repente Me vienen con esto O sea Perdón Yo sí Desde que vi el taller Dije Oh decepción Salí a ver la película Y dije Oh decepción Aparte Exacto Como dice Lucy Las actuaciones X El guión Malo Aburrido Sé que es una película Para niños Pero en la sala donde estamos Había niños Nunca los escuché reírse ¿Tú los escuchaste reírse? No Sí estuvieron quietecitos Entretenidos Pero no se rieron ¿No? Yo creo que me dio Me reír dos, tres cosas Más que los niños Ah bueno Es que si también Les dieron palomitas de taquis Como las que me dio Lucy A mí me deja calladito No me hace Mi pinche enchilada Que me di A lo mejor los niños Estaban así Enchilados Estaban enchilados Pero bueno Hubiera sido una buena idea Que hubieran hecho Algo parecido Como con Scooby-Doo Hubieran hecho Algo así Con Tom y Jerry Hacerla Pura animada Nada más Con esta animación No original Pero sí No digitalizada tanto ¿Cómo se le dice? De 2D De 2D De 2D No, de 3D Exacto Pero sí hubiera estado Como más genial ¿No? Que en las aventuras Entre ellos Etcétera, etcétera Porque bueno Ellos no perdieron la esencia Eso sí Aplaudo Su esencia De todos los tiempos Generación tras generación No la perdieron Y aquí están igualitos Correteándose por toda la película Algunas reacciones Algunos ya chistes De ellos ya vistos Pero Eso fue lo único que rescato Y bueno Como dice Sí había niños Estuvieron quietos Pero sí Yo no oí que se rieran ¿No? Pero me alegró Que vinieran Que vinieran los niños Que vinieran Pues las familias Aunque separadas Porque acuérdense Que estamos todos separados aquí Pues que vinieran al cine Y que vengan a verla Y yo pues Lo ahorita en cartelera Al menos aquí en la Ciudad de México Creo que para la familia O para los chavitos Creo que es lo que está ahorita ¿No? Exacto Ahorita que en este regreso De los cines Hay buenas opciones Hay opciones muy malas Como esta Yo no la recomiendo Lo más mínimo Pero señores En serio Vengan al cine Este no es tu primer día De Luz y Mía Estamos en la reapertura De cines Todo muy tranquilo Gente Las palomitas Ya vieron El club Comprando sus palomas Viendo al principio Del video Y todo está perfectamente bien Entonces señores Vengan para que la economía También se siga moviendo Y los cines Se sigan abriendo Y todo Y lleguen más estrenos Lleguen más Más y mejores cosas Así es que bueno señores Sigamos aquí Sigamos este En la reapertura De los cines Y pues vámonos Lucy Vámonos Lucy Así es Pasamos una tarde agradable Aquí del regreso de cine Y bueno Síganos Síganos aquí en YouTube Y también por supuesto Síganme en Estudio 93.1 FM Y tanto el podcast En página Etcétera Pero también Por favor Aquí en Lucy Durán Facebook Y Lucy Nerva En Twitter Por favor Qué bárbara mi Lucy Entonces ya saben Si les gustó el video Denle dedito arriba Si no les gustó Recomendárselo A su peor enemigo Síganos Síganos los buenos Regresemos al cine Regresemos Ya saben Poniéndose Ah sí Y todas las medidas De seguridad Todas En los protocolos Todas Gel El malo Cubrebocas Y bueno pues aquí también En todos los lugares Hay gel De verdad Dos pasos gel Encuentras y dos pasos gel Así que está muy bien aquí Vengan al cine Y la sana distancia Como pueden ver Sí Está muy tranquilo Así que vengan Así es señores Les pido de ustedes amigo El El Barrasco Y nos vemos en la siguiente Porque sea bonito Adiós Adiós